No le da sonido, ¿de verdad? No, ya está, ya está. Ah, ya va, ¿no? Sí, lo que usted siempre explica de la repetición, estímulo, recompensa, para ir, que cada dato que usted nos va dando, se vaya, vaya penetrando un poquito más en el cerebro, ¿no, doctor? Quisiera que me... Es para, esas son las partes del aprender, esa que está mencionando, que necesita eso para aprender. Acción, repetición, estímulo y recompensa. Por supuesto, para que el fenómeno de aprender sea completo, porque el fenómeno de aprender se inicia en segundos, con solo... ¿Ya aprendió usted? Porque le digo, oye, ¿qué hizo? Aplaudió, dice, ahí lo sabe, ¿ves? En el segundo lo hace por sí siempre el cerebro, eso es lo volitivo del cerebro. Eso no está participando su ego, sino que es solo lo volitivo del cerebro. Pero para que se ascende y pase a la memoria mediata y después por asociación de ideas lo podamos recordar, se necesita acción, repetición, estímulo y recompensa. Si la persona no lo acciona, pero ahí está que la cosa no es sencilla, porque hay que comprender que a qué acción nos estamos refiriendo. Porque la acción en la física es movimiento cero. Eso es acción en física, movimiento cero. Cuando se vuelve movimiento uno, es lo que nosotros entendemos por movimiento. Bien, pero la acción en filosofía no. La acción en filosofía es efecto. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Que efecto, que desde el punto de vista de la física, acción es movimiento cero. No ha llegado a movimiento todavía, por eso es movimiento cero, no es movimiento uno. Ahora, la dinámica propia de todo hecho, de todo tiene que llevar su propia dinámica, eso es lo que nos da la acción filosófica, que ya es efecto. Tiene que producir efecto. Si yo quiero aprender, sí. Tengo que reiterarlo, repetirlo, sí. Tengo que recibir la recompensa, que es el mismo estímulo. Sí, pero eso ya es una tradición pensante. Porque si yo creo que es mi derecho, entonces no se vuelve aprendizaje. Vamos a ver, vamos, supongamos que yo voy a donde el médico. Me da medicina el hombre. Me da su conocimiento para que yo pueda tomar la medicina. Yo la tomo, yo estoy sano. Pero yo no agradezco, yo mismo estoy echando a perder el fenómeno. Porque si quería estar sano es para ser feliz. Y para ser feliz tengo que ser agradecido. La persona no es agradecida, entonces, claro, él solo está dilapidando el éxito de aquel tratamiento. Mire, porque no le sirvió de estímulo y de recompensa. Debió haberle servido, pero eso es cuando de enojo tiene que decir, bendito sea Dios, estoy sano y para siempre me mantendré agradecido. Mire, necesita acción, estímulo, acción, repetición, porque si no se repite, no se vuelve. Solo se queda a nivel de memoria inmediata. Para que se vuelva a nivel de memoria inmediata, tiene que ser repetida, reiterarse la información y que sirva un estímulo y uno lo interprete, uno lo interprete como recompensa. Que observemos, que nos demos cuenta que es una recompensa el hablar, el oír. Si una persona se queda con anosmia por cuestión psicológica estresante, que se queda sin olfato, es un problema. Un problema, hay una palabra que se llama ajeuxis. Esa ajeuxis significa que una persona por estrés se queda sin gusto, ya no le siente gusto la comida. Es un problemón tremendo, porque solo tiene hambre, pero no tiene apetito. Sin embargo, pasamos toda la vida con hambre y apetito, el sino, la vida, por lo que queramos decir, nos da el placer de vivir, pero nosotros, como tenemos, no tenemos acción, repetición, porque el estímulo y ese es el agradecimiento que cada quien va a tener, de ese estímulo se transforma en su propia recompensa. Si no tiene el estímulo, no tiene recompensa. Sí, gracias, doctor. Chachalac, yo me había perdido. No, es que estaba lloviendo ayer y no tenía raíces. Ah, sí, ¿no? Ah, bueno. No, es que estaba lloviendo ayer. No, es que estaba lloviendo ayer. Y por eso erecta, y por eso es que se ha detectado, hicieron unos estudios donde dice que 700 mujeres en prueba y todas tienen sensación al ver a los hombres. no es nada más así como la educación no lo ha dictado de eres mujer y hasta que te toquen vas a sentir usted ya lo había dicho, que se ha descubierto y ahora en este reportaje que han hecho los de la Universidad de Stanford donde dice que la mujer tiene clítoris y el clítoris es una hembra pene y ese pene se erecta a través de la vista por sensación pasa al hipocampo campo y llega a erectar porque la educación ha dicho que la mujer viéndose con otro hombre es como no está dentro de lo normal, se dice, no sé entonces yo quisiera doctor que usted me hiciera el favor de ampliar este tema que es importante para mí como mujer de no abrir un poquito más del pensamiento para ver un poquito más, tener visión de uno como mujer, como femenina de la educación tan fea que nosotros tenemos como mujeres y que tiramos la piedra y escondemos la mano ¿verdad? eso yo quisiera, si me hace favor si es que eso es lo que usted, doctora, que la persona es su racionalización aunque oiga la información no la admite aunque está a la vista bueno el hombre es mujeriego correcto pero si no lo está diciendo que es mujeriego ¿con quién lo hace? con la mujer y entonces la mujer ¿qué es? es sombriega ¿verdad? pues si si no lo está haciendo con el guajolote lo hace con una mujer pero como que dijésemos solo el hombre de mujeriego no pues si no lo hace con una mujer a fuerza por eso fíjese que cuando cuando la yo hablé en un carnaval allá en 1990 y dije públicamente ante un estadio saturado de personas dije que en nuestro movimiento le dije a Dios que nos liberara de esta moralidad farsante las señoras las señoras esposas pidieron reunirse conmigo en el mes de enero yo había sido en diciembre que dijo eso públicamente y yo me reuní con ellas con las esposas que andaban cerca de mi señora ellas todas alborotadas pero por lo que yo había dicho yo era que el movimiento no era moralista yo decía no hombre si la primer beneficiada va a ser la mujer tengan paciencia se acaba de empezar nuestra etapa un año después pidieron de nuevo reunirse y me volví a reunir con ellas con las esposas doctor usted dijo hace un año que la primer beneficiada iba a ser la mujer sin embargo ahí vemos a nuestros hombres que tienen otra mujer y le dije si es que ellos no dijeron que la primer beneficiada iba a ser la esposa yo dije que iba a ser la mujer pues si no es cierto que la mujer estaba beneficiada entonces sucede lo mismo cuando usted menciona los procedimientos fisiológicos para que haya la erección del clítoris que lo sabe la humanidad desde hace siglos que aún en las tribus africanas o bien las islámicas le quitan el clítoris a la mujer precisamente para que no tenga erección no tenga provocación mire sabido desde hace tiempo es lo mismo cuando nuestro movimiento dice cuando la persona piensa dinamiza su sistema límbico porque el sistema límbico no solo son las glándulas de secreción interna como el tálamo como el hipotálamo como el campo como el hipocampo que acaba usted de mencionar no solo son esos sino que tiene un sinnúmero de puntos nodales que está recuerdo en todo su cuerpo y esos son los mecanismos de resacción corpórea lo que hace en el hombre la erección del pene o en la mujer la erección del clítoris la diferencia entre el hombre y la mujer no es porque haya o no haya erección sino que el hombre tiene eyaculación y la mujer no tiene eyaculación la mujer en el acto sexual no es copartícipe de la procreación ella es copartícipe con la con la con la mensualmente está ovulando no es en el momento en cambio el hombre si es en el momento de la relación sexual porque tiene eyaculación en cambio la mujer ya tiene en sus tropas de falopio ahí están los ovulos y ahí llega el espermatozoide y ese si ya llegó por la relación sexual son diferencias gigantescas el movimiento lo viene diciendo de siempre y solo estamos mencionando lo que la naturaleza presenta no es invento de nadie eso es como cuando explicamos que después de la eyaculación emigra el espermatozoide buscando las trompas de falopio para inseminar el óvulo de la mujer solo estamos mencionando lo que sucede entonces lo mismo es lo otro mientras el humano no admita su propia naturaleza entonces va a sufrir porque como hace para vencer la naturaleza es imposible ahora que la mujer es polígama no hombre si eso es la mejor sombra de duda si es que monógama significa uno eso significa que si la mujer fuera monogama solo hubiera tenido un hombre en su vida uno nada más ¿a dónde está esa? es evidente que es polígama claro que sí ahora las diferencias son que la mujer por naturaleza viene para satisfacer a su macho aún la relación sexual por eso la mujer no tiene orgasmo aunque la ciencia le llama orgasmo yo no le llamo orgasmo yo le llamo clímax no orgasmo porque no tiene eyaculación claro que la ciencia es su subdivisión una cosa le llama la eyaculación y tienen razón por supuesto y orgasmo pero en realidad en un consorcio filosófico no es así en el consorcio filosófico está incluida la eyaculación y el clímax para lo que se llama orgasmo y la mujer no tiene eyaculación son diferencias entre el hombre y la mujer pero si eso son de naturaleza eso no se lo ha inventado nadie absolutamente nadie y por eso la mujer si es una mujer sana que todavía no le ha enfermado la sociedad no mire a ella no le importa tener clímax lo que le importa es que su pareja lo disfrute por eso leíamos con mi señora en el viaje próximo anterior en el penúltimo a México una revista una revista yo le leí el artículo a mi señora yo digo las palabras que ocupaba el artículo aproximadamente porque no es que me lo sé de mi memoria y son las palabras que ocupaba el escritor es una mujer que lo hace y dice a saber quien es la cabrona así con esa palabra quien es la cabrona que se inventó la liberación femenina antes estamos nosotros dice que le planchamos a nuestro ser querido le lavamos a nuestro ser querido pensamos que el marido es de la puerta para adentro y la puerta para afuera no es mi marido cuando no teníamos ya nada que hacer nos poníamos a bordar le hacíamos la comida a nuestro marido a saber que cabrona dice viene con la liberación femenina nos encarama al taxi al trailer y el hombre siempre está con otras pues si mire por la falta de comprensión la falta de comprensión de lo natural si eso no se lo ha inventado nadie nunca el único mire casado soltero viudo divorciado si bien y cuantos no se haya muerto el único que no le los hombres que no le gustan la mujer solo es homosexual porque le gusta un otro hombre como una mujer o una mujer que no le gustan los hombres es lesbiana si no le gustan los hombres por eso siempre hemos dicho por mucho que digan no desearás la mujer del prójimo pues di porque no dicen no desearás el hombre de la prójima porque solo la mujer y también la mujer desea bueno pues y cuando va el bachiller ya ves que este es algo pero bueno pongámoslo pongámoslo como ejemplo de hombre vaya cuando él conoció a su mujer la que oye su esposa y la vio no era de él si nunca la había visto y la deseó ya está en pecado capital este como dice que no desearás la mujer del prójimo mire pues pero que eso ya es hecho por el hombre el hombre ve a la mujer le gusta y la desea el hombre mire que se enamora digamos a los 7 años de edad les voy a recordar esto porque estos son malos nada recuerdan estos babosos son inútiles cuando se enamoraron a 7 de una primita de la hija de la tienda de la profesora ese niño el varón está pensando en meter ya está pensando en meter el pene la hembra no la hembra se enamora del profesor pero no está pensando en que se la metan ella simplemente es romántica está pensando en la agarradita de la mano en el besito de la carrerita por aquí pero no el hombre está pensando en meterla y por eso por la falta de ejercicio los ejercicios primarios de sexualidad recurre a la zoofilia porque como no tiene la colaboración de sexo complementario porque está totalmente prejuiciado es apenas una niña de 7 años y parece que sería un crimen que hubiese alguna relación íntima claro que nunca había penetración no podría ser porque la niña le duele por su crimen y el hombre también le duele porque su glande está cubierto es que no puede haber penetración pero si lleno de prejuicio entonces el varón como una pesa no hay que meter por eso que agarra la gallina que es la zoofilia no vaya a creer que estoy hablando de algo raro para todos lo que pasa es que no lo cuentan pero es la verdad la gata de la casa estoy hablando de esto no estoy hablando de otra cosa son cosas naturales y si no tiene no tiene gata ni tiene eso entonces en una mata de huerta que tiene ahí le hace hoyo y ahí la mete son cosas naturales eso ahí está dinamizando su sistema lítmico que viene explicando el movimiento de hace mucho tiempo pero el ser humano cierra los oídos porque anda queriendo acomodar la información que es lo que se llama manipuleo de la información quiere acomodarla a su capricho entonces por eso hay un gran problema que no tendría por qué haberlo porque los ejercicios primarios de sexualidad los haría el niño chico pero dígame usted supongamos que yo tuviera una hija que tiene siete años por el prejuicio que tengo por la educación que tengo me sentiría glorioso si un primito de ella que tiene ocho años les tuviera dado una culiadita no pues me sentiría afligido preocupado molesto mire pero por la enseñanza no porque tiene nada de malo si está aprendiendo aquel muchacho son sus primeros intentos de desarrollar su sexualidad que son los ejercicios primarios y ella como hembrita también va desarrollando su propia sexualidad no es por teoría sino por práctica eso ya no es invento de nosotros sino que son cosas de la naturaleza pero la mujer mientras no lo comprenda va a sufrir y el hombre mientras no lo comprenda va a sufrir por eso siempre he dicho no desearás a la mujer y cuando se casan ay fiel esas para siempre papá nunca más cuál es ese o cuál es esa que ella no desea otro y si un hombre está en una piscina en una alberca y anda y una muchachita en bikini ¿cómo hace para no desear? ¿cómo hace? si lo está recetando la información y si anda en bikini y si anda en zinkini ¿qué onda? tendría que quedar eso en un vocabulario pobre de pecado no puede si son cosas naturales que suceden y lo mismo le sucede a la mujer y a un muchacho a su gusto le gusta no es que se va a acostar con él pero que le gusta le gusta y ese es el gran problema que trabaja la naturaleza de la mujer y provoca pero siempre con su aire angelical provoca y cuando hace después de provocar 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 y provocar que el hombre se encime al fin de tanta provocación ella se hace la diarrea y se pone de mártir ¿a cuánta mujer me ha tocado decirle pero hombre que llevan con los problemas y a dónde está su vanidad femenina? si a usted le gusta atraer los hombres siempre le ha gustado atraer los hombres porque ahorita se siente ofendida porque al fin logró ese objetivo al provocarlo si una mujer no provoca a un hombre un hombre mire cualquier lo que está aquí que tenga un poco experiencia en la vida lo sabe si la mujer no provoca al hombre jamás el hombre puede dar un paso hacia esa mujer si la mujer no le da lugar no puede la mujer se cierra con la mirada con el gesto con la paramimia propia de ella no la deja no lo deja acercarse fíjese cuando un hombre se acerca a una mujer es porque la mujer lo ha provocado ahí está dicho ah entonces cuando el hombre se acerca a una mujer todos los estudios que han hecho todos van lo mismo es la mujer por naturaleza la que provoca al hombre todos los estudios dicen lo mismo pero no es que sea mala no si son cosas naturales eso si eso no tiene todo lo que estoy diciendo yo no es de maldad sino que son cuestiones naturales que así se dan pero al no interpretar la naturaleza ahí está que vivimos en un mundo afligido que sucede en América Latina cuando un hombre se casa no mire doctor eso yo estoy ves que le podría decir saturado de vivirlo en tantas personas y somos dos millones de personas que por el sistema piramidal de una u otra manera van a dar a mí por último y ahí veo el gran problema porque se casan con ignorancia tremenda la mayoría de mujeres cuando se casan van solventando su problema porque como ellas empezaron a desarrollar llegó la pubertad entre 12 y 13 años pero se van a casar hasta los 20 para decir algo entre los 12 y los 20 que van a hacer viéndolas pasar nada más viven como hacen para no vivir cuando se casan claro llevan una deuda porque se sienten ellas que han hecho mal porque la misma sociedad no se los permite a pesar que siempre sucede entonces la mujer cuando se casa va solventando porque una vez se casa ya todo ya todo lo que hizo ya queda sin valor por eso a la mujer cuando se casa le dicen te felicito y al hombre le dicen te jodieron es la eterna historia eso así sucede siempre porque es eso porque la mujer canceló su deuda como ya está casada ya todo lo ha vivido y no es que no haya vivido ¿cuál es la mujer que no ha vivido entre 12 y 20 años que se casó? todas ¿y qué tiene eso de malo? nada habrá un ser humano que no tenga historia un niño que tiene un año de edad ya no tiene historia no puede no digamos una muchacha que tiene 20 años que se casa a los 22 tiene historia pero va cargando el problema por la poca interpretación de la naturaleza ¿acaso ella tuvo culpa de atraer si es la cosa de la naturaleza que Dios lo ha dejado? pues no tiene ninguna culpa porque la juzgamos severamente no debe ser así ah pero lo mismo sucede de la mujer al hombre ¿por qué lo juzga severamente por tener sus condiciones naturales? ¿quién termina sufriendo? ella que al fin y al cabo yo digo cada quien yo siempre he dicho si el alcohólico solo se dañara a sí mismo yo no hiciera nada por él yo diría el aguante si el mismo es el que está buscando su propia crucifixión pero el problema no es ese sino que pisotea a sus hijos y pisotea a su mujer ah pero lo mismo sucede una mujer cuando entiende discordia con su marido que pisotea a sus hijos y lo hace que vea toda su adolescencia y toda su adultez a través de una cortina de lágrimas cada vez que piensa en su pasado mire por no admitir la naturaleza de veras yo por eso digo yo noto el inteligente que el cerebro tremendamente inteligente pero no encuentra una persona inteligente le he buscado hasta con la lámpara de diógenes siempre encuentra la persona una manera de sufrir porque no quiere admitir la naturaleza misma al mismo tiempo le hace así y eso que pues si no lo lleva a la felicidad no lo lleva a la tranquilidad si en el fondo está alérgica al orden establecido divino que no lo decide nadie es cierto entonces que la mujer por naturaleza es polígama claro porque el sermón no gante es que tiene solo un hombre toda su vida y desde los 7 años se enamora del profesor se enamora del primito etcétera etcétera y en la medida que va creciendo ya cuando tiene 10 años ya ha recibido su besito y el hombre que tiene una maña que sabe de dónde va sacado que siempre mete la mano es por naturaleza esa pausa el hombre no puede no puede estar las manos son bien inquietas siempre van a queriendo que tocar es por naturaleza y la mujer le encanta que la toquen nomás que se hace la que no ¿verdad? entonces que el pensar cada vez que al decir pensar significa cuando la persona ejerce su memoria su discernimiento su perpicacia su imaginación que esos factores juntos hacen la palabra pensar cuando la persona piensa dinamiza su sistema límbico el sistema límbico que son las glándulas que usted mencionó algunas de ellas que usted mencionó producen negropéctidos los negropéctidos regulan las emociones que es lo que muchos otros le llaman voluntad a ese código emocional que sumado la intención de la mente la dinamiza es la dinamogénesis de la voluntad son cosas que suceden en forma espontánea no es que el ser humano quiera o no quiera hacerlo sino que así es en eso está involucrada la actitud sexual que es una fuerza es una como el ser humano cuando vino aquí a la tierra tenía un problema gigantesco que no tenía compartimiento y entonces crea el ser humano una actitud fuerte procreativa como la proporción es de 6 mujeres por hombre entonces claro la fuerza procreativa es mayor en el hombre que la mujer por eso el dicho popular que dice la mujer si no la tocan no suena dice y cambia el hombre que no lo tocan ni nada ese suena con nada ese famoso por eso está leyendo cualquier cosa el pato 2 no está leyendo y con otra manos está masturbando por eso miren no hay mujer por eso la mujer está engreída y vanidosa porque no hay mujer que no sea deseada por un hombre por fe y vieja que sea pues si debe usted si prefiere la mata de huerta si le presentan una mata de huerta y le presentan una mujer de 90 años cual cree que va a escoger verdad que si la coge pues si agarra la gallina si le dan a escoger entre aquella señora de 95 años que ya casi la viejita y a una gallina pues claro que escogía la mujer por eso toda mujer siempre hay un hombre que la desea y por eso ella es medio vanidosa y la ven la viejita ay arregladita que alguien diría esta viejita ya no agarra ni refriado o no se agarra refriado es que no hay mujer que no sea deseada por un hombre es que así es la naturaleza es porque el bachiller mente lo ha descubierto que va a descubrir esto este todavía no ha llegado al movimiento viene de camino esperamos que en el 2011 llegue así que no es cuestión que porque alguien lo descubra no lo descubra son cosas absolutamente naturales que algún científico lo nota pero ya la experiencia es esa va adelante porque como nosotros somos pragmatismo 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 lo teórico de la ciencia viene posterior a la experiencia y la experiencia viene y por eso es que digo la experiencia no se hereda ni se compra ni se vende se vive y dependiendo como la va a vivir por eso digo la sabiduría no viene de vivir viene de observar observemos y de nuestra propia salvación para poder vivir libres soberanos e independientes en los brazos de la naturaleza o el brazo de Dios como quiera decir cada quien pero va a depender de cada uno de nosotros la grandeza de la vida no está sujeta simplemente a una reacción sexual esa es la vida procreativa por eso es que la mujer por naturaleza no viene más que para satisfacer a su macho aún en la reacción sexual pero mire está tan alterizado todo que es un concepto científico cuando dicen orgasmo precoz y esto este montón de jinetes que viste aquí un montón de ellos tienen ese problema que tienen orgasmo precoz y una vez lo leen en un panfleto que dice que es científico yo tener orgasmo precoz y ya como que es problema mire a saber quien sería el indigente filosófico el indigente intelectual que se le ocurrió ponerle orgasmo precoz si es que el orgasmo es precoz porque el hombre está bien emocionado pues si pues por eso a veces no alcanza ni a meterla porque se derrama estoy hablando de esto no va a que estoy hablando de unos extraños no pero mire al hacer esto le hago así no estoy diciendo así no estoy diciendo así porque es condición del hombre eso eso no debía llamarse orgasmo precoz es una excitación que tiene el hombre que glorifica a la mujer porque lo logra excitar fantásticamente que ni siquiera le alcanza a penetrar antes de penetrar ya quedó atontado el baboso por eso digo que a sabien que ese era el indigente intelectual que se le ocurrió meter en problema a los hombres porque se excitan bastante cuando es mérito de la mujer eso tendría que ser aplaudido es decir que mujer como excita como excita el hombre que antes de poder penetrar el hombre se derrama sin embargo esto les parece que es algo patológico por la misma termitología falsa científica aunque le llamen científica y lo mete en problema sexual cuando no las tiene tiene una erección fantástica y una eyaculación fantástica sin embargo le parece que tiene una anomalía y ahí viene la pregunta y viene doctor no me podría hacer inusis porque tengo orgasmo precoz si y solo estoy diciendo lo que sucede yo le digo no hombre no se preocupe no le haga caso a la ciencia hombre si estos babosos solo están viendo como salen en un artículo en una revista para ganar dinero y ganar prestigio como profesionales no es otra cosa la persona que no busca prestigio profesional ni se le ocurre escribir porque no está para eso está para servir y a los demás todos esos que están escribiendo no andan buscando prestigio no se preocupe usted que tenga usted que se derrame pronto es su mérito sus glándulas seminales están trabajando muy bien siéntase satisfecho ante Dios y su mujer que se sienta satisfecho que lo excita tanto mire son otros ángulos que van a dar grandeza al ser humano no pequeñez porque lo otro lo que provoca es sensación de insignificancia y se la pasa toda la vida la mujer o el hombre tratando de contrarrestar su sensación de insignificancia y eso es lo que le da lo que se conoce con el nombre de complejo de inferioridad la problemática entonces social es tan gigante precisamente porque hay un montón de interpretaciones de la naturaleza anómalas porque la persona no se dedica a observar y al no observar no se la cuenta su propia naturaleza no lee en el único libro o en el libro principal que debía leerse aquí ese es el principal libro correcto que leamos los otros libros en capacidad observativa filosófica que está más que bien por supuesto pero el primer libro que debe leerse es aquí yo recuerdo hasta en el sitio donde estaba cuando por primera vez en territorio mexicano y desde eso hace como 29 años que yo dije por primera vez el libro que debe leerse es este para que haya psicología en el mundo con perdón de todas las universidades del mundo no es cierto que haya psicología en este mundo independiente de lo que diga Oxford o lo que diga Yale porque psicología es si que yo luego se estudio esa psicología estudio de mi persona cuando yo estudio a Cranefel o a Segimundo Freud estoy estudiando historia de lo que él hizo y él no se estudió a sí mismo sino que estudió a otro evidentemente no existe la psicología si en caso es la tuología pero no la psicología porque si que en el griego quiere decir si que igual yo no más que ya el término yo lo puso Segimundo Freud y se abandonó la raíz griega que es ego y se pasó a la raíz latina que es yo pero está significando lo mismo estudio de mi mismo esa es la verdadera psicología que no existe en el mundo lo que se da en las universidades eso no es psicología porque eso no es estudio de uno mismo sino que estudio de otro lo que dijo Carl Jung lo que pudo haber hecho Roger que es un filósofo contemporáneo a eso le llaman psicología por eso le digo con perdón de todas las universidades del mundo y recordemos que estamos a través del internet estamos comunicados con el mundo entero con perdón de Dios no existe la psicología la psicología tenemos que crearla y es GSA quien está diciendo a la persona estudie usted observe usted dése cuenta de sus defectos usted es el culpable usted es la culpable por susceptible por quinquillosa usted es culpable por quinquilloso por susceptible llega problemas a su hogar por susceptible de por otra cosa no se da cuenta que el problema es suyo cree que el problema es de otro está racionalizando etcétera etcétera es una gama es todo un arcoíris de conocimiento que GSA advierte para que el ser humano llegue a ser libre mientras haya reticencia a la información desdichadamente nos metemos en un mundo de esclavitud innecesaria porque peleamos contra la naturaleza y eso nos da un complejo de culpa tremendo que no nos damos cuenta tan es así fíjese que el síntoma principal de la autopunidad es la agresividad expiatoria la persona crea agresividad sin darse cuenta que esté expiando su propia culpa eso si ya es psicología si la persona lo observa en sí misma doctora es un gusto saludar un gusto verla ah 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 ah